Playa del Cuno de Pedro, Playa de Dos Homero Las Pequicadas Pico Epa pero, el curello barico El curello, el marido está volcando y dejado Pico, 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 pico 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 No se puede, tiene que saltar uno. 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 Salta para adelante. No se puede, tiene que saltar uno. 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 Ahí era el asalto para la otra vez Te deja pegar el golpe acá Te deja pegar el golpe ¡Va! Para uno Para dos Para dos A dos Desja pegar el golpe marido Y caigo marido Y yo vuelvo y caigo otra vez en el mismo truco ¡Le pego al golpe y quiero subir un congi! ¿Está viendo el que va a hacer lo mismo? Sí, ya te voy a hacer Oh bueno 2 mil la idea va a pasar por la cincuenta partida ¿me van a cenar ahí? es bonito y rico ahora no puede hacer nada me dio pegado pero my dadas que a los barrios y es que traigan ese agarrador ahí pero a veces que como que el vicio como que toma vitamina y la masa le llega más lejos que triste esta parte del juego ahí que su líder no es invencible con el super, debería atravesar los poderes chuli, chuli, llega, llega, se llega ahí yo, se lo juro ay, no tenía energía no marito no tenía energía marito eso mierda es una buena es demoralización me la da una vaina lo agarró y todo muerto no la da vaina no la da vaina no la da vaina no tengo nada que ir de paso el poder de esta tipa no llegue allá por eso es que es una de las virgen donde bebé ya este con media barra celular Ay, que iba agarrado sobrado. Se cubre este lado bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? Claro, el coño me agarra suciedad A ver usted No, no, porque no lo sabe Yo salto con Baby y no agarra Y tú salta con Baby y le agarra ¡Ah, chulé! Y nada, agarrando no sé A otro persona que le agarra ¡Ajulé! ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Enresar! Un kilo ruido ¡Buena una botella! ¡No synth踍 24 a.m! Un field ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!